Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la presentación de José Bordalás como nuevo entrenador del Valencia para las dos próximas temporadas más una opcional. Primero que nada, queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros aficionados valencianistas que están o que pueden seguir este acto en directo a través de la app, de la web del club y escucharlo como siempre a través de nuestra radio oficial. Antes de escuchar al presidente del Valencia, Anil Murti y a nuestro entrenador, queremos empezar este acto con una foto de presentación de la camiseta ya del Valencia, su nuevo equipo, su nuevo club, con nuestro entrenador José Bordalás y con nuestro presidente Anil Murti, por favor. Ahí está la foto de bienvenida, de presentación del presidente del Valencia, Anil Murti, con nuestro nuevo entrenador José Bordalás. Gracias. Y damos paso ahora, ahora va a dar el presidente del Valencia, Anil Murti, la bienvenida a nuestro nuevo entrenador del Valencia, José Bordalás. Oye, ¿alguien ha escuchado? Adelante, presidente. No, yo no. A ti, ahora. Claro, ahora. No se escucha nada, ¿eh? No se escucha, no. No se oye nadie, no se oye, no. Pero ¿qué se tiene que escuchar si no hay nada en marcha, no? Sí, está el presidente. Está dando el presidente. ¿Con esto? Ahora sí. No, Rafa. Bueno, pues yo no lo veo. ¿Qué tal? ¿Seguimos o no? ¿Está bien? Ahora sí. Ok. Hoy damos el primer paso adelante hacia un futuro mejor. Hace unos días dije que el Valencia necesitaba un entrenador que sea un líder con un carácter fuerte. Alguien capaz de inculcar valores competitivos e impulsar al equipo hacia su mejor versión. Hoy estoy muy feliz de presentar a esa persona, José Bordalás. El club le va a dar todo el apoyo. Quiero que nos enfrentáramos a realidades económicas similares a las de la temporada anterior. Pero vamos a trabajar estrechamente con José para construir un equipo capaz de competir bien y el de que estéis orgullosos. Hemos hablado sobre esto y vamos a trabajar de forma consensuada y con confianza. A partir de aquí, escuchemos a José. Nuestros aficionados están encantados de tenerte aquí. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a Mestalla y al Valencia. Amor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, la palabra. Gracias. 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 Al presidente, a Neil Murty, a Miguel Ángel Corona por confiar en mí. Para este nuevo proyecto en el Valencia Club de Fútbol. El que afronto con una ilusión tremenda y abierto a cualquier pregunta a partir de este momento. Gracias, míster. Gracias, presidente. Y ahora será nuestro jefe de prensa del primer equipo, Javier Rívez, el que pasará a dirigir la rueda de prensa telemática con los periodistas. Adelante, Javi. Hola a todos. Vamos a empezar la rueda de prensa con José Bordalás, nuevo técnico del Valencia. Vamos a empezar con la Agencia F, con Nacho Herrero. Cuando quieras, Nacho. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, yo quería preguntarle un poco por lo que ha dicho el presidente. La gran o uno de los grandes problemas que tuvo el anterior entrenador con el club fue las entradas y salidas. Y quería saber hasta qué punto hay un pacto sobre esas entradas y salidas. Y si tiene algún reflejo en su propio contrato en forma de que ambas partes puedan renunciar a él si no se cumplen los compromisos. Buenos días. Bueno, en cuanto a la pregunta, ahora es el momento de analizar, consensuar las necesidades de la plantilla y ver lo que necesita dicha plantilla para que sea lo más competitiva posible y que podamos recuperar las señas de identidad del Valencia Club de Fútbol. Y el objetivo como entrenador es que el aficionado salga de Mestalla ilusionado y satisfecho por el trabajo del equipo. Es el turno de Onda Cero Valencia. Eduardo Esteve, cuando quieras, Eduardo. Hola, míster. Bienvenido y mucha suerte. Muchas gracias. Voy a preguntarle el objetivo real. El objetivo del Valencia, que ha quedado décimo tercero, es volver a Europa, es estar en puestos europeos. Bueno, el objetivo, como he dicho en la pregunta del compañero anterior, es que el aficionado, en principio, salga satisfecho de Mestalla, satisfecho del equipo, un equipo que compite, un equipo que lo da absolutamente todo. Y, bueno, a partir de ahí todo requiere un periodo. Cuanto antes nos pongamos a trabajar, cuanto antes el equipo recupere esas señas de identidad, pues tendremos posibilidades de ser competitivos y de dar días de alegría a nuestra afición, que eso es el objetivo que tenemos. Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, míster. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Quería andar un poco en la primera pregunta. Es evidente que todavía tiene que empezar a trabajar, esto acaba de comenzar, pero también es evidente que, como ha reconocido el presidente, ya han tenido sus reuniones. Acaba de decir el presidente que un poco el mercado se va a encarar en la realidad económica, que no es buena, del año anterior. Señor, mi pregunta es, lo que quiere es que no le ocurra lo que le ocurrió al anterior entrenador, que puso su cargo a disposición del club porque no le cumplieron con la palabra que le habían dado, o al menos así lo denunció el propio entrenador. Es decir, si se van futbolistas que le fichen, eso es lo que, como mínimo, le pide usted al club. Gracias. Yo no voy a hacer, obviamente, eso. Yo respeto a todos los entrenadores. Yo no voy a poner mi cargo a disposición de nadie, del club, porque yo vengo aquí a trabajar, a intentar que el Valencia sea un equipo muy competitivo, que ocupe el lugar que se merece y que podamos pelear contra cualquier equipo y adaptarme a las posibilidades del club, de la plantilla. Y si el club tiene que sacar o vender a algún jugador, es por necesidad, porque lo requiere la economía del club, lo requiere el momento, pero trabajaremos para incorporar jugadores que vengan con mucha ilusión, que sean competitivos y que el Valencia recupere su estatus futbolístico en la Liga Española. Ese es mi objetivo. No estoy pensando en la anterior temporada, ni mucho menos. Bueno, partimos de cero. Yo vengo para intentar ayudar, para intentar poner todos mis conocimientos al servicio del Valencia Club de Fútbol y volver a ilusionar a esta afición. Ese es mi objetivo. Es el turno de las provincias. Juan Carlos Valdecabres, cuando quieras. Buenos días. Bienvenido, Pepe. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Toda la suerte. Ayer creo que te preguntaron por una sensación que podías tener de… Creo que emplearon la páligo, corrígeme si no es así, y no entraste a comentar eso porque preferías hablar de tu despedida del Getafe. Pues hoy te he trasladado más o menos la misma pregunta. Es decir, lógicamente, vértigo no puedes sentir porque es tu profesión y porque es un reto, me imagino, ambicioso en lo personal también. Pero la situación en la que te encuentras el Valencia por lo que pasó el año pasado es… No sé cómo entrecomiarlos y de cierta inquietud o riesgo por lo atípico que puede suponer trabajar en un club como ahora puede ser el Valencia. Y quería mencionarte… Perdona, perdona. Te hemos preguntado tres veces por el objetivo y has estado un poco esquivo. La afición lo que quiere saber es si va a poder pensar en Europa o no, cosa que el año pasado hubo un silencio administrativo sobre eso. Gracias. Bueno, yo vengo aquí con muchísima ilusión, obviamente. Para mí es un desafío. Yo he estado cinco temporadas en el Getafe Club de Fútbol. El Valencia… Bueno, pues es un desafío importante para mí como profesional. Y el objetivo nos lo va a ir marcando el día a día. Nosotros no podemos marcarnos objetivos a… Nunca lo he hecho, a medio ni a largo plazo. Está claro que el día a día, si volvemos a recuperar esas señas de identidad, si el equipo es un equipo que ilusiona… Porque tenemos una afición que tiene una fuerza increíble. Yo siempre que he venido a Mestalla este campo ruge, este campo para bien o para mal, lo sabemos. Pero tenemos que intentar que haya un binomio equipo-afición y que Mestalla sea un campo inexpugnable. Y ese es mi objetivo. El día a día nos marcará cuál va a ser el objetivo. Nunca lo he dicho ni lo voy a hacer en este momento, marcarse un objetivo a largo plazo, porque no ha sido mi estilo y tenemos que ir poco a poco a trabajar, empezar a construir esos cimientos en el equipo, que el equipo crea en el trabajo del entrenador. El club ha confiado en mí, cree en el trabajo mío y yo no puedo defraudar ni a las personas que han confiado en mí, ni a la afición, ni a la ciudad de Valencia. Por lo tanto, el compromiso mío va a ser enorme. Todos saben cómo trabajo. Si tengo alguna virtud, como tengo defectos, es que soy una persona muy exigente conmigo mismo, soy muy exigente con el jugador, intento que el jugador sea mejor cada día y que el equipo esté a la altura de lo que es la historia de este club, del Valencia Club de Fútbol. Es el turno de Levante Televisión, Juan Marromero, cuando quieras, Juan Mar. Sí, hola, qué tal, entrenador. Muy buenas, bienvenido y mucha suerte en este nuevo periplo, en su carrera profesional. Quería preguntarle, precisamente por ello, se ha hablado en muchas temporadas, el año pasado, por ejemplo, de que podía venir al Valencia. Quería preguntarle en qué momento profesional le llega a usted este momento dirigido al Valencia y, sobre todo, en qué momento ve, precisamente, al Valencia. Señalaba que hay que recuperar ese estatus, un club que ha ganado títulos, que ahora quizás no está en su mejor momento. No sé, en qué momento personal suyo y del club le llega esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que llego en un momento personal muy bueno, porque, como he dicho anteriormente, es un desafío, es un reto importante para mí, en el que, bueno, pues he aceptado sin ninguna duda dirigir al Valencia. El Valencia, obviamente, pues viene de no hacer una buena temporada y el objetivo con el que se me ha incorporado, con el que se me ha fichado, es para intentar recuperar esas buenas sensaciones y que, como has dicho, el Valencia ocupe ese estatus que tiene y que debe tener en una liga como la española. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda. Yo llego con toda la energía, con toda la ilusión y estoy convencido que el equipo lo va a dar todo en cada partido, no tengo ninguna duda. El equipo va a volver a recuperar sensaciones, la ilusión y con ese objetivo vengo. No tengo ninguna duda. Si hubiera tenido alguna duda, no estaría hoy aquí. Y vengo con toda la ilusión del mundo. Sé que se pueden hacer cosas muy importantes, cosas bonitas, pero siempre que estemos todos juntos, que estemos unidos, aficionados, equipo, como he dicho, que rememos todos en la misma dirección y que estemos unidos. Y que cuando vengamos aquí a Mestalla y cuando el equipo juegue a Mestalla, la gente se vaya con ilusión, con deseo de volver a ver a su equipo. Eso es lo más importante y yo creo que lo más bonito que ha tenido el Valencia durante toda su historia y que yo debo ser el encargado, junto con la ayuda de los técnicos, con la ayuda de mi presidente, del director deportivo, de todos los que trabajan para el Valencia, para recuperar ese estatus que creo que merece el Valencia Club de Fútbol. Es el turno del diario ASS. Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena y bienvenido. Gracias. Y a preguntarle qué proyecto le han explicado, qué proyecto le han comentado que le van a poner en sus manos. Quedan muchos meses de trabajo, pero ¿qué proyecto inicialmente le ponen en sus manos? Bueno, ahora obviamente no puedo decir nada públicamente. Nos tenemos que sentar, tenemos que trabajar de manera consensuada, analizar las necesidades del equipo con respecto a la temporada anterior y a partir de ahí intentar confeccionar una plantilla lo más competitiva posible para ilusionar, obviamente, a la afición y para conseguir resultados importantes. Es el turno del diario marca. Diego Picó, cuando quieras, Diego. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Valencia. Muchas gracias. Me gustaría saber si en algún momento de esta negociación, para que vinieras, has hablado con Javi Gracia para que te explicara un poco cómo está la situación en el club o si te ha valido con la gente que tienes cerca del club o tus agentes y demás para saber un poco en qué términos se está moviendo este club en los últimos años. Gracias. No, no he hablado con Javi Gracia. Obviamente he hablado con mi presidente, he hablado con Miguel Ángel y he hablado con las personas que actualmente están en el club, que son los que realmente, bueno, pues me pueden orientar de la actualidad, son los que más conocimiento tienen del día a día del Valencia Club de Fútbol y de la plantilla. Bueno, pues ha habido conversaciones, ha habido interés y finalmente, bueno, pues hemos aceptado este desafío y, bueno, muy feliz, muy contento y, bueno, pues con ganas de iniciar mi andadura, con ganas de dirigir al Valencia Club de Fútbol. Es el turno de gol, Víctor Romero, cuando quieras. Hola, míster. Bienvenido a Valencia. Enhorabuena. Hola, buenas tardes. Gracias. Quería preguntarte por el momento en el que se empiezan a dar esas conversaciones, a pesar de que ya había sonado también para el verano anterior. Teniendo en cuenta un poquito los antecedentes, teniendo en cuenta que el banquillo del Valencia ha estado ocupado por tres entrenadores diferentes, cuatro con usted en apenas dos años y poco. El asunto, por ejemplo, de los fichajes que pidió Javi Gracia el verano pasado, que no acabó llegando nadie. Vinieron tres futbolistas luego en invierno que prácticamente no contaron absolutamente nada para él. Si todos esos antecedentes, en el momento en el que existen esas conversaciones con el Valencia, le ha hecho dudar si toda esa inestabilidad institucional y también trasladada a lo deportivo, en algún momento le ha generado alguna reserva o le ha generado alguna duda para ocupar el banquillo del Valencia. Y lo segundo, muy rápido, cuáles son un poco los planes a corto plazo. Si hubiera pensado en los próximos días, si no lo he hecho ya, ponerse en contacto con alguno de los jugadores de la plantilla para trabajar el proyecto del año que viene. Gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, me preguntáis, hacéis preguntas de la temporada pasada. Yo no puedo hablar de la temporada pasada. El fútbol, lo pasado es historia y hay que pensar en el presente, el presente es hoy. Y, bueno, pues a través de mi representante, bueno, me traslada el interés del Valencia Club de Fútbol por parte del Valencia y, bueno, pues todo ha sido, no ha pasado mucho tiempo, obviamente, porque, como sabéis, yo estaba dirigiendo a mi anterior club. Y, bueno, ellos pensaron en mí como técnico, nos reunimos, me plantearon lo que puede ser la hoja de ruta para la próxima temporada y los pros y los contras. Y yo acepté, no tengo ninguna duda. Si tuviera alguna duda, como he dicho anteriormente a un compañero, no estaría aquí. Yo soy un entrenador y una persona que siempre he aceptado retos importantes, creo que esto es un reto importante, no sin dificultad, lo sé, pero con la ilusión y con el trabajo seguro que lo sacaremos adelante. Y luego, me preguntabas, discúlpame… ¿No se ha salgado con algún capitán partido? No, pero es la idea. Se lo trasladé a Miguel Ángel, que, bueno, en cuanto esperado a la presentación para ponerme en contacto con los chicos, con los futbolistas, saludarles. Ahora están de vacaciones y, bueno, pues hablar con ellos, tener unas palabras con ellos, saludarles y, bueno, que sepan, aunque ya lo sabrán, que voy a ser su próximo entrenador. Y eso es a corto plazo lo que vamos a hacer a partir de ahí, pues ponernos a trabajar, obviamente, porque el fútbol nunca para y cuanto antes confeccionemos, cuanto antes preparemos todo, pues, bueno, todo se iniciará de la mejor forma posible. Es el turno de Valencia Capital Radio. Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Paco Lloret. Hola, Pepe, bon dia. Benvingut a València i enhorabona. ¿Qué tal de ahí soy? Si vols a explicar alguna cosa de lo que va a pasar o creus que es només el fútbol. Gracias. Bueno, en principio yo no he tenido tiempo para hablar qué jugadores son intransferibles o no. Además, los entrenadores no podemos nunca decidir si un jugador es intransferible o no. Al final es el club el que decide en función de las necesidades, en función de lo que ofrezcan por un traspaso de un jugador y puede interesar a nivel económico, a nivel de… al club, obviamente. Y luego me comentaste con los enfrentamientos y no… Sí, bueno, coincidieron, pero bueno, en esos momentos yo defendía los intereses de mi anterior club y, bueno, coinciden. Han sido partidos, sobre todo en aquel partido de Copa, que salió el Víctor Isol-Valencia. Fueron partidos, pero bueno, yo creo que fueron bonitos, generó mucha pasión y, bueno, eso es lo bonito del fútbol. No pienso en esos partidos, ni mucho menos. Ahora mi mente, a partir de hoy, está en defender los intereses del Valencia Club de Fútbol y voy a dar absolutamente todo y, bueno, mi equipo competirá para defender al Valencia, para sacar buenos resultados y, bueno, no pienso en lo que ocurrió, ni mucho menos con anterioridad en aquellos enfrentamientos. Cuando me enfrente dirigiendo al Valencia contra el Getafe, pues será el Valencia el que intente ganar. No tengo ninguna duda. Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras. Buenas, míster. Lo primero, enhorabuena y ojalá tenga toda la suerte del mundo. Le quiero hacer dos mini preguntas, entre comillas. La primera es si he hablado con Peter Lim y, en caso de que la respuesta sea negativa, directamente le pregunto si le gustaría hacerlo, ya que es el dueño y un poco al final acaba tomando las decisiones. Y luego, solo por matizar, me ha parecido entender que ha dicho que a sus representantes les llegó la oferta, que le hicieron una propuesta, pues con sus pros y sus contras, y usted decidió aceptarla. ¿Usted no propuso nada? O sea, no exigió nada antes de venir en el sentido de, ya le han preguntado, que se quede algún futbolista o apostar por algún tipo de futbolista que pueda llegar. Si usted pidió algo más, aparte de lo que le ofrecieron. Bueno, en la primera pregunta no he hablado personalmente con Peter Lim. En este momento creo que no es algo necesario. He hablado con Anil. Obviamente, él está en contacto con Peter Lim y, bueno, pues al final decidieron que fuera yo el entrenador. No creo que sea importante. Sin duda le conoceré. No tengo ninguna duda. Y en cuanto al tema de mi incorporación, de mi fichaje, pues obviamente sí que hemos hablado de algunos temas que no voy a hacer público. Se me informa de lo que es la plantilla. Yo conozco la plantilla, de cuál es el proyecto, de las posibilidades que se tienen. Y todo eso lo iremos sobre la marcha a partir de hoy, pues consensuando, analizando, para intentar confeccionar el equipo más competitivo para afrontar la temporada próxima. El turno es Plaza Radio Manuel Martal, ahora quieras. Hola, míster, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido a Valencia. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahora es el momento de comenzar una nueva etapa, de construir o de reconstruir, y todo lo que ayude es bienvenido. Pero tampoco podemos ver que haya una realidad que posiblemente puede ser un chico de problema para usted. Y es que, bueno, para más de un mes ya había 6.000 personas en el carrer protestando contra la propiedad para la gestión, que el otro día entré en dos mil amestallos y protestarán. Este ambiente puede ser un chico de problema para construir un nuevo equipo más competitivo, a mí esa ADN y a mí esa personalidad propia que vos te vol. Y ya pues, ¿te hemos de definir el coste técnico y si os puedo decir quién son? Gracias. Yo, mi mente está en entrenar, en dirigir y en intentar ilusionar a todo el mundo. Tenemos que estar unidos y, bueno, no estoy atento a todo ese tipo de cosas, puesto que los entrenadores nos debemos al día a día, a trabajar, a intentar preparar bien al equipo, para ser un equipo fiable, un equipo competitivo, un equipo que ilusione. Y en eso es lo que tengo en la mente, obviamente. Yo siempre soy una persona que intento unir, no podemos crear ningún tipo de conflicto, porque los conflictos no van a ayudar al Valencia Club de Fútbol. Tenemos que estar todos unidos y debemos trabajar para el bien del Valencia. No te puedo decir otra cosa. Es el turno de cadena. Ahí el cuerpo técnico. Perdón. Bueno, el cuerpo técnico, ya hay algunos miembros del cuerpo técnico. Entre nosotros está Patrick, que es mi segundo entrenador. Bueno, hoy no han podido venir preparador físico y asistentes, que en los próximos días será oficial cómo está compuesto el cuerpo técnico de José Bordalás y del Valencia Club de Fútbol para la temporada que viene. Turno de cadena SER. Seguimos más mano cuando quieras. Hola, buenas tardes, señor Bordalás. Buenas tardes. Y bienvenido. Gracias. Ha dicho usted una frase que ha dicho… Yo no voy a poner el cargo a disposición. Usted lo ha asegurado categóricamente. El año pasado, por estas fechas, yo creo que a Javi Gracia, si se lo hubiéramos preguntado, nos habría dicho que no, que no pensaba en eso, seguro. Lo que ocurre es que eso lo hizo el día 5 de octubre, por ponerle un poco en contexto, que usted ha dicho que hablábamos del año pasado, cuando antes ya había dicho, cuando iba a empezar la temporada, que le habían prometido fichajes y que no había llegado nadie. El presidente dijo antes de que empezara la temporada, que está ahí a su lado, dijo que iban a ficharle jugadores antes de que empezara en un Valencia Levante. No ficharon a nadie. Después no llegó nadie cuando se cerró el mercado. Llamó el presidente, según Gracia, y le dijo que con Dogbia no lo iban a vender al Atlético de Madrid, que estuviese tranquilo, y con Dogbia se marchó. O sea que todo eso es lo que acababa provocando esa situación que tuvimos el año pasado. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted se ha garantizado de alguna manera que le vayan a traer fichajes? ¿El discurso, Daniel Murci, ha cambiado? Porque es que ha empezado diciendo que vamos a un verano muy parecido al anterior. Bueno, yo... Vamos, ¿cómo podemos ir? Eso lo de Javi Gracia, bueno, perdón, lo de Anil Murci, y también me gustaría preguntarle si cree que el Valencia tiene ahora mismo plantilla para ser más que decimotercero. ¿Hasta dónde podría llegar? Gracias. No... Ustedes siguen hablándome de la temporada pasada. Yo recién he llegado. No suelo hablar del pasado, ni mucho menos. Yo hablo del presente. Veo que ustedes son muy pesimistas. Yo no lo soy. Yo soy una persona optimista y vengo aquí para intentar mejorar al Valencia Club de Fútbol. Esa es mi idea y es donde me voy a centrar toda mi energía en el día a día, en trabajar muy duro. Y estoy convencido. Yo soy una persona que ha aceptado retos difíciles en mi carrera y hemos conseguido cosas ciertamente importantes. Por lo tanto, no pienso en la temporada pasada. Tenemos que ser optimistas, tenemos que estar unidos y ahora mismo yo vengo a intentar mejorar mejorar la temporada anterior. No tengo ninguna duda que lo vamos a conseguir. La plantilla del Valencia Club de Fútbol conozco a la mayoría de jugadores. Creo que es una buena plantilla. Se necesitan, y lo hemos hablado, lo he hablado con el presidente, lo he hablado con Miguel Ángel, que se necesitan incorporar en puestos específicos algunos jugadores. Estamos trabajando, vamos a trabajar para ello. Y, bueno, pues a partir de ahí empezará a rodar el balón, la liga, la competición y yo soy optimista. Vengo con toda la ilusión del mundo y, sinceramente, con todos mis respetos hacia usted y hacia sus compañeros, no me verán durante el día a día. No, nunca voy a hablar del pasado. porque en fútbol es el presente, ni siquiera en el futuro. El futuro está muy lejano. Vamos a hablar de hoy. Hoy es mi presentación en la que vengo con una ilusión enorme y, bueno, pues aquí hay personas muy cualificadas, dirigidas por el presidente Anil y todos. Hoy me han presentado en las oficinas prácticamente a todos los empleados y veo mucha ilusión y, obviamente, yo no vengo a defraudar a nadie. Yo vengo a contagiar de esa ilusión a todos y, obviamente, a la afición y eso es lo que debemos de hacer. Por lo tanto, yo ahora mismo pienso en el día a día a partir de que acabe la rueda de prensa nos vamos a poner a trabajar al 100% para confeccionar un equipo que ilusione, un equipo que compita, un equipo que gane partidos, obviamente, porque el fútbol se compite para ganar y no tengo ninguna duda que recuperaremos esa señal de identidad que han destacado y que han identificado a Valencia durante tantos años. El chiringuito Álex Silvestre cuando quieras. Hola, ¿qué tal, míster? Álex Silvestre del chiringuito. Bienvenido y le deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Hablaba usted de que este Valencia necesita recuperar la identidad. Para ser más concretos le quería preguntar cómo va a ser el Valencia de José Bordalás y para los que estamos fuera cómo es Bordalás dentro del vestuario en el día a día el trato con el jugador si es cercano si le gusta hablar si prefiere mantener las distancias ¿cómo es Bordalás? No, no, yo soy una persona que tengo una relación muy estrecha con los jugadores intento tenerla en el día a día y bueno eso siempre ha sido una de mis virtudes sin duda obviamente siempre hay algún jugador el que no juega que está un poquito menos contento pero mi objetivo como técnico es sacar el máximo rendimiento al jugador e intentar que el jugador cada día sea mejor creo que durante mi trayectoria lo he conseguido en un porcentaje alto y eso es lo que lo que voy a intentar en el Valencia Club de Fútbol hay jugadores aquí que tienen un gran potencial ellos lo saben que quizá no no estuvieron por circunstancias del fútbol que que las tiene no estuvieron a su mejor nivel pero que ellos están convencidos que que van a mejorar esas prestaciones que van a mejorar que van a tener o recuperar su mejor nivel y ese es mi objetivo como técnico Diario del Mundo Inmalidón cuando quieras Inmal Buenas tardes señor Bordalás bienvenido y mucha suerte Buenas tardes muchas gracias le preguntaba al compañero por las señas de identidad lo ha dicho varias veces en esta rueda de prensa aludido a esas señas de identidad ¿cómo será el Valencia de Bordalás y si cree que tiene plantilla actual para adaptarse para recuperar esas señas de identidad? Bueno yo creo que todos los aficionados al Valencia Club de Fútbol saben cuál ha sido durante años el ADN del Valencia Club de Fútbol yo no no vengo a a instaurar nada que el Valencia no haya tenido durante tantos años yo simplemente simplemente vengo a intentar ayudar para recuperar ese ADN que tanto se ha identificado durante tantos años en el Valencia por lo tanto bueno no vengo a instaurar absolutamente nada lo veremos día a día lo veremos en el transcurrir de la competición y me preguntabas también por favor si me la puedes repetir si ahora mismo ya que he dicho que conoce perfectamente la plantilla que tiene incluso que ha puntualizado algunos puestos que hay que reforzar ¿cree que esta plantilla está preparada para recuperar ese ADN? bueno yo no tengo ninguna duda hay jugadores que tienen jugadores jóvenes jugadores que ya tienen experiencia y bueno en un equipo debe haber de todo y indudablemente y lo hemos hablado el equipo necesita incorporar en algunos puestos jugadores que doten al equipo o le den un salto de calidad un mayor nivel y bueno estamos convencidos que lo conseguiremos y que el Valencia será un equipo muy muy competitivo no tengáis ninguna duda es el turno de Apunt Media no sé si es José V cuando quieras hola mister buena estrada buenas tardes gracias ha dicho el presidente en la suya presentación que ustedes van a trabajar con juntamente para ir para unas semanas que no volví en torno a repetir desde el pasado me agradaría saber quién es el papel que va a tindre el nuevo técnico del Valencia es decir usted en la confección de la plantilla de cara a esta present temporada usted se va a dedicar únicamente a entrenar aquella plantilla que le proporciona el club va a proposar noms de la lista que le donen usted donará la su opinión o si si todo contribuirá a intentar convencer a algún de los futbolistas que hoy que atimben la suya plantilla en quina de esas cuatro opciones es colocaría a usted bueno el presidente ha dicho en la presentación que obviamente vamos a consensuar y bueno no tengo ninguna duda que vamos a tener una muy buena relación vamos a consensuar junto con con Miguel Ángel pues lo que va a ser la plantilla de la próxima temporada y bueno intentaremos equivocarnos lo menos posible o acertar en las incorporaciones y bueno pues como he dicho anteriormente ser un equipo que recupere ese estatus que ha tenido históricamente ese es el objetivo que tenemos turno de Radio Sport Dani Meroño cuando quieras Dani hola hola mister que tal bienvenido a Valencia toda la suerte del mundo Dani Meroño directo para Radio Sport Deportes con Julio Insa yo quería preguntarle únicamente o mejor dicho me gustaría que le lanzara un mensaje a la afición a esa afición que ha sufrido mucho pero que con su llegada pues ha visto un poquito de motivación un poquito de ilusión y algo a lo que aferrarse me gustaría que usted lanzara un mensaje a ese aficionado que este año quiere ver cosas nuevas quiere ver un proyecto nuevo quiere ver que han cambiado las cosas ¿qué les tiene usted que decir a todos ellos? Gracias bueno la afición del Valencia tiene una fuerza increíble y como he dicho creo que hace un rato debemos crear un binomio equipo afición que que tenga una fuerza para intentar que Mestalla sea un campo inexpugnable como lo ha sido durante tantos años ese es el objetivo y bueno pues a la afición pedirle no le podemos pedir absolutamente nada yo acabo de llegar pero estoy convencido y el objetivo mío como técnico y tiene que ser el objetivo del equipo es que la afición salga de Mestalla feliz contenta porque el equipo ha competido lo ha dado absolutamente todo ha ilusionado al aficionado ese es mi objetivo como técnico y creo que lo lo podemos conseguir luego está claro que estaremos más o menos acertados pero el equipo podemos conseguir que el equipo ilusione nuevamente esta grandísima afición esta afición que tiene una fuerza increíble vamos con las tres últimas el desmarque Valencia David Torres cuando quieras David hola José bienvenido a Valencia gracias dos preguntas rápidas definase como entrenador por favor y para quien no le conozca y lo segundo habla durante mucho tiempo durante la rueda de prensa señas de identidad del Valencia etcétera ¿qué es para usted del Valencia? ¿qué son esas señas de identidad? bueno yo no suelo definirme nunca lo he hecho como técnico yo creo que son las personas las que me tienen que los aficionados los presidentes los técnicos los jugadores yo nunca lo he hecho no lo voy a hacer yo creo que se me conoce profesionalmente y cuando hablaba de señas de identidad hablaba de ADN básicamente creo que ustedes mejor que yo porque llevan más tiempo en el Valencia Club de Fútbol en la ciudad de Valencia han vivido más experiencias que yo con el Valencia Club de Fútbol y bueno yo no he estado lejos de aquí todos saben que soy de Alicante que he seguido desde niño a Valencia y bueno siempre como aficionado y luego como profesional yo he identificado al Valencia con un ADN distinto muy 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 definido y eso lo saben todos ustedes ese es mi objetivo como he dicho anteriormente yo no vengo a instaurar absolutamente nada únicamente a recuperar ese ADN que ha definido durante tantos años a Valencia Club de Fútbol vamos con la penúltima con los media Edu Santapao cuando quieras buenas tardes mister en hora y bienvenida a Valencia gracias buenas tardes la situación económica del club es complicada y este verano se necesitan vender jugadores y en esta situación el club le ha garantizado la continuidad de algún jugador para la próxima temporada bueno si hay jugadores que van a seguir si o si así me lo han trasladado y bueno pues puede haber algún otro jugador que pueda pero que no es seguro siempre y cuando y así me lo trasladó mi presidente la oferta sea sea interesante muy importante para el Valencia Club de Fútbol por lo tanto en ese sentido estamos tranquilos estoy tranquilo y debemos estar todos tranquilos porque siempre se trabaja para intentar lo mejor para el Valencia Club de Fútbol acabamos con Plaza Deportiva Salva Folgado cuando quiera Salva ¿qué tal entrenador? hola buen día molta sort gracias aprofitar lo que acaba de comentar me agradaría preguntarle dos cosas ya que vais a tancar la rueda de prensa y prácticamente no me quedaba en preguntas aprofite acaba de comentar que hayan futbolistas que van a seguir sí o sí me agradaría preguntar si la cosa está tan clara a quiénes futbolistas van a seguir sí o sí y después me agradaría que usted nos donara la idea de fútbol que maneja para el Valencia porque habitualmente fundamentalmente en el Getafe Pepe Bordalás ha sido un 4-4-2 un 4-1-4-1 con la línea defensiva muy avanzada presión que al contrario muy agresivo muy intens fútbol directo me agradaría saber si Totasó también va a tratar de exportarlo al Valencia o si en función de la plantilla que tenga no descarta cambiar el sistema de Choco la idea de Choc mejor dir gracias bueno permíteme pero no te puedo decir los jugadores que el club me ha trasladado que van a seguir sí o sí pero bueno los podéis imaginar y en cuanto a la idea o estilo de juego va a ir en función obviamente de la plantilla y del perfil de jugadores que tenemos en estos momentos en el Valencia Club de Fútbol y de los que puedan llegar no soy un entrenador que esté cerrado a un dibujo ni mucho menos bueno debemos tenemos la obligación de estar abierto para intentar sacar el máximo rendimiento del jugador y adaptarlo adaptar a lo mejor para el equipo el 4-4-2 es un dibujo que obviamente he utilizado durante varias temporadas en mi anterior equipo pero dado también por por el perfil de jugadores que teníamos pero bueno la idea es que que el equipo sea un equipo ofensivo que sea un equipo que ilusione que sea un equipo con una mentalidad eso sí te lo puedo decir o lo puedo trasladar con una mentalidad ambiciosa ganadora y y que se marquen retos importantes porque yo como técnico es lo que intento inculcar a mis jugadores la máxima ambición nosotros no podemos arrancar pensando en nuestras debilidades sino en nuestras virtudes y a partir de ahí incrementarlas y ser un equipo muy muy ambicioso bueno finalizamos la rueda de prensa gracias a todos sí gracias a todos gracias míster bienvenido a su casa bienvenido al Valencia Club de Fútbol muchas gracias y a Mundo Valencia siempre a Mundo Valencia aplausos 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 Gracias.